Jóvenes, 10 y 10 de la mañana, Capitán Arepa les saluda. Vamos pasando por el lado del automotor vehicular del hombre Don Plín, quien nos va a venir a buscar el día de hoy a tierra firme. La entrevista el día de hoy será con las payaras. Capitán Arepa con un elegante retraso, ya que se encontraba en el aeropuerto comprando su pasaje y de partida de este continente. Capitán Arepa se va pa'l coño, jóvenes. Capitán Arepa se mamó de este pedo. Y estamos esperando aquí en nuestro panel hombre Don Plín para ir a la pesca de las payaras el día de hoy. En el agua se encuentra Dr. Pesca, Super Payara, el hombre Mantequilla, el hombre Don Plín, el hombre Cachapa y el chico Catalina, ¿ok? Así que estamos esperándonos la consentida del Dr. Pesca. Esperemos. Nos encontramos llegando al puerto de donde salió el hombre Don Plín y el hombre Cachapa. Aquí están unos amables jóvenes a quienes voy a consultar a ver si me llevan para panadero y culo bajito. ¿Ustedes me pueden llevar en esa curiara? No, no. ¿Ustedes locales? Ese vichita no tiene motor para ir para allá. Oye, pero yo nada, ¿vale? No, no. La corriente está fuerte. Yo creo que está bajando. Es un temblador. Oye, pero yo he hecho canalete bastante, ¿vale? No, esta no llega hasta allá. No llega hasta allá, compadre. Oye, qué flojera. Ahorita lo vienen a buscar. Ahorita lo vienen a buscar. Joder, 10 y 40. Gracias a los jóvenes que me acompañaron haciendo la llegada el hombre Don Plín y el chico Catalina en la casa saliendo a buscar la fallara. Jóvenes, buenos días. Joder, 10 y 40. El hombre Don Plín y el hombre Don Plín y el hombre Don Plín. El hombre Don Plín y el hombre Don Plín. Joder, 10 y 53 de la mañana. Acabamos de conseguir a uno de los amigos del Capitán Arepa ahora mismo en el río, el popular Candembolía. Joder, 10 y 44 de la mañana. Y cuando son, ahí está, grabando. Acción. ¿Qué hora es? Joder, 10 y 57 de la mañana. Primer tiro del Capitán Arepa. Vamos a trolear hasta encontrar a nuestros amigos del Dr. Pesca, hombre Mantequilla y Super Payana. El hombre Cachapa. Un saludo para el hombre Cachapa que está hoy de Electro Man. Sí, hombre Cachapa is in the house. Is in the house. Pero en la suya. Pero en la house del. Is house. Cuando son las no sé qué horas, el Capitán Arepa aún no la ha cagado. Directo al día de hoy. Joder, muy buenos días. Cuando son las 12 y 57 del mediodía, nos encontramos aquí con una de las leyendas y personalidades más saludadas y queridas de nuestro canal. El popular Candembolía. El propio Capitán Arepa. Queremos enviar un saludo. ¿Qué es el show del coño? Queremos enviar un saludo el día de hoy. ¿A quién? A nuestro pana. Bueno, a él le deciden Super Payana cuando pescaba. ¡Ole! El hombre Cachapa. Mira, hago una panorámica aquí. Todos, todos, todos. Aquí tenemos un grupo de p***. Un p***, estamos en el pozo ocioso. Todo el equipo de trabajo de Capitán Arepa. ¡Roberto! ¡Roberto, estamos aquí completos! Saludos para Wilmer. ¡Ajá, falta Wilmer! Nos vemos. Suscríbanse. Falta la pesca, pero por ahora no. ¡Ahora, son las 2.54 de la tarde, de Capitán Arepa y el chico Catalina a bordo de la embarcación. ¡Dios, el hombre, Don Prín! Así es. La famosa Lonto. No registramos ninguna captura el día de hoy, pero sí, un gran reencuentro con nuestro amigo Carnemolia. ¡Saludos para él! ¡El hombre Cachapa en la casa! Pronto se viene el OnlyFans del hombre Cachapa. ¡Pendiente! Jóvenes, jóvenes, 4 y 7 de la tarde, nos encontramos con el hombre Cachapa, el hombre Mantequilla, el chico Catalina, el Super Payara y el hombre Cachire. ¡Saludos para toda mi gente en Canaima y España! ¡El hombre Cachire! ¡El hombre Cachire! ¡Nos estamos aproximando a la fritanga del día de hoy, patrocinada únicamente por el único e inigualable! ¿Cuándo me toco? ¡Esto es el marino! ¡Esto no pega mucho! ¿Y dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¡Dónde está Luis! ¡Dónde está! Lucho, mira, allá ahorita en el río había un poco de gente diciendo que ellos son los más pescadores de Payara. Habían varios personajes diciendo que ellos pescan mucho. Y yo les dije, oye, el único Super Payara que yo conozco es este. ¡Esto es la escuela que yo dejo! ¡Esto es la escuela que yo dejo! ¡Esto es la escuela que yo dejo! ¡Jóvenes 4.43 de la tarde! Allá tenemos al hombre Cachapa destacándose con la cocina, sacando las presas, pero ve un momento de qué se trata de esto preguntémosle un experto super fallar a esta especie no la conozco yo estaba hablando de este vídeo de la serpiente ahí aparece súper fallar en este vídeo y hay un hombre bollo si hay un hombre bollo el que suelta los rayados y le pusieron a lo así al amigo